Hola y bienvenidos un día más a mi curso de español online. Hoy vamos a estudiar el vocabulario referente a las habitaciones de la casa. Como siempre, compararemos el vocabulario castellano con el vocabulario en inglés para su mejor comprensión. Al final de la parte teórica, dejaré un par de minutos para resolver las actividades. Bueno, vamos a ello. Espero que os guste. La alfombra. Las alfombras. Las alfombras. Carpet. La almohada. Las almohadas. Pillow. El almohadón. Los almohadones. Bolsta. El armario. Esto suele ser armario de ropa. Los armarios. Wardrobe. El armario empotrado. Los armarios empotrados. Closet. El armario de baño. Los armarios de baño. Bathroom cabinet. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. El sofá. Individual. Individual. Single Bell. Las camas. Individuales. Aquí he cometido un pequeño error. Porque para formar el plural necesitamos añadir ese. La colcha. Las colchas. Batesprit. Quilt. El colchón. Los colchones. Martres. La cómoda. Chest. Drawers. La cortina. Las cortinas. Cortines. Cortines. En plural. El edredón. Los edredones. Quilt. Los espejos. El espejo. En singular. Mirror. La funda de almohada. Pillowcase. El joyero. Los joyeros. Jewelcase. La lámpara. Mesilla de noche. Reading lamp. La litera. Las literas. Bates. La manta. Las mantas. Bedside table. La percha. Las perchas. Coat hanger. El reloj despertador. Alarm club. La ropa de cama. Bedding. La sábana. Las sábanas. Sit. El teléfono. Los teléfonos. Telefón. El tocador. Los tocadores. Res. Resentable. Bueno. Hasta aquí la parte teórica. Como ya he dicho al principio. Y ahora. Esta es la parte práctica. Donde os dejo. El vocabulario en castellano. Y vosotros lo tenéis que traducir directamente al inglés. Para coger más agilidad. Y no tener que pensar las palabras. Cómo se dirá esto. Cómo no se dirá. Sino que simplemente os salgan directamente de la cabeza. Sin pensar el significado. O la traducción en vuestro idioma materno. Sin pensarlo. Gracias. Gracias. Y las tenéis que traducir directamente a castellano. Las podéis escribir o poneros delante de un espejo para ver la posición de vuestros labios o si realmente os acordáis de la pronunciación. Luego también la podéis hacer escribiéndose un significado para comprobar si os acordáis o no del significado de cada palabra. Ya sabéis, podéis parar el vídeo las veces que queráis o podéis contactar conmigo y hacerme cualquier consulta. Si necesitáis ampliar este tema, yo tengo mucho más vocabulario en casa, traducido, y os puedo ayudar en lo que necesitéis. Incluso os puedo mandar algún correo con más palabras o si os estáis preparando para algún examen, decírmelo y podemos practicar juntos. Gracias. 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 Muy bien, hasta aquí el tema de hoy, que era el vocabulario referente a las habitaciones y a continuación os dejaré mi dirección de YouTube, de Twitter o de Facebook y podéis contactar conmigo de la manera que queráis. Espero que os haya gustado y seguiremos en contacto. Venga, un saludo. Hasta luego. Gracias por ver el video.